Déjame contemplarte y en mi silencio adorarte Y que un dejo de esperanza quede en tu sonrisa con esta canción Déjame contemplarte y en mi silencio adorarte Y que un dejo de esperanza quede en tu sonrisa con esta canción Y que un dejo de esperanza quede en tu sonrisa con esta canción Permíteme escuchar tu risa altiva Con ritmo de maraca al mismo son Permíteme enredarme en tu remanso Como el amor enreda el corazón Permíteme escuchar tu risa altiva Con ritmo de maraca al mismo son Permíteme enredarme en tu remanso Como el amor enreda el corazón Déjame contemplarte y en mi recuerdo llevarte Déjame contemplarte y en mi recuerdo llevarte Para anidar en mi pecho la llama del beso que sueño de ti Y que un dejo de esperanza quede en tu sonrisa con esta canción Déjame contemplarte y en mi recuerdo llevarte Déjame contemplarte y en mi recuerdo llevarte Y que un dejo de esperanza quede en tu sonrisa con esta canción Para anidar en mi pecho la llama del beso que sueño de ti Permíteme escuchar tu risa altiva Con ritmo de maraca al mismo son Permíteme enredarme en tu remanso Como el amor enreda el corazón Permíteme escuchar tu risa altiva Con ritmo de maraca al mismo son Permíteme enredarme en tu remanso Como el amor enreda el corazón Con ritmo de maraca al mismo son